Visitará México, experta de la ONU sobre derechos de pueblos indígenas. Emitió CNDH recomendación a migración por revisión ilegal a 17 adolescentes. Otorgó CIDH medida cautelar al Procurador de Derechos Humanos de Guatemala. Siga en su pantalla para conocer esta información y más en su espacio DH Web Noticias. Iniciamos. Mi nombre es Marcela Zamudio y le comento las siguientes notas. La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli Corpus, realizará una visita oficial a México del 8 al 17 de noviembre. Durante su visita examinará diversas cuestiones que afectan a los pueblos indígenas, como la tenencia de tierras, los megaproyectos, la participación política, el acceso a la justicia y asuntos económicos, sociales y culturales. En su misión de 10 días, la señora Tauli Corpus visitará la Ciudad de México, Guerrero, Chihuahua y Chiapas y se reunirá con autoridades estatales y federales. También visitará comunidades indígenas para hablar directamente con ellos de sus prioridades y preocupaciones. Unos 360 líderes de todo el país se reunirán esta semana en el municipio de Girardot, Cundinamarca, en la elección e instalación de la Mesa Nacional de Víctimas para el periodo 2017-2019, instancia que incide en las políticas públicas. Las elecciones iniciaron el 10 de agosto con las mesas municipales. Después, entre el 20 de septiembre y el 10 de octubre, se eligieron las mesas departamentales. 11 delegados de las mesas municipales de esta participación asistieron a la votación por cada uno de los departamentos. Ahora, otros 11 por departamento irán a la elección de la Mesa Nacional. Todos estos líderes asumirán la representación de los diferentes enfoques diferenciales de los que habla el protocolo. Por violaciones a los derechos humanos de 17 adolescentes centroamericanos, quienes fueron víctimas de revisiones intrusivas, ilegales y arbitrarias llevadas a cabo por elementos de seguridad privada a su ingreso a la estación migratoria de Puebla, así como por no ponerlos de inmediato a disposición del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, o DIF Estatal y mantenerlos detenidos en las instalaciones migratorias, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 51-2017 al Instituto Nacional de Migración. La CNDH subrayó que las niñas, niños y adolescentes en contexto de migración se ubican en situación de extrema vulnerabilidad durante el camino que recorren para buscar mejores condiciones de vida, siendo a menudo víctimas de abusos perpetrados por diversos agentes estatales y el crimen organizado, por lo cual requieren protección especial. El 27 de octubre de 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó una medida cautelar a favor de Augusto Jordán Rodas Andrade, procurador de los derechos humanos y su núcleo familiar en Guatemala. Tras analizar la situación de los solicitantes y del Estado guatemalteco, la Comisión concluyó que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo. La Comisión solicitó al Estado de Guatemala que adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal del solicitante, que adopte las medidas necesarias para que el ciudadano Augusto Jordán pueda desarrollar sus actividades de procurador de derechos humanos de Guatemala sin ser objeto de actos de intimidación, amenazas y hostigamientos. La misión de expertos electorales presente en Nicaragua durante los comisiones municipales ofreció el informe de las recomendaciones en el que destacó avances en el sistema de votación en la nación. De acuerdo con los expertos, las votaciones recientes en Nicaragua reflejaron los avances de cara a las elecciones respecto a recomendaciones realizadas en jornadas anteriores. Destacan que la autoridad nicaragüense adoptó las recomendaciones de acuerdo con las características nacionales, entre ellas la facilitación de la información para los electores que cambiaron de domicilio. La misión de expertos internacionales recabó información para elaborar las recomendaciones que sirvan para mejorar el sistema de votación en Nicaragua y de otras naciones. Me despido por esta emisión, mi nombre es Marcela Zamudio y esto es DHWeb Noticias.